¿Qué tal amigos? Pues aquí de nuevo con Dragon Mania Pues bueno, a ver, esta semana había estado algo atareado con algunas cosas y no había podido grabar vídeo, además de que no había pues prácticamente nada que comentar, solo teníamos el evento de desafío de jefe, que pues bueno, solo era hacer pelas en círculos como lo mostré en el vídeo pasado, no necesitaba ganar al dragón de manchurrón, creo que era, entonces pues no no lo terminé, solo cobré los pases, entonces bueno, vamos a ver ahorita vamos a ver lo que tenemos, déjenme, vamos a cruzar un dragón que nos hace falta muy bien, bueno, aquí pues solo quiero sacar al dragón este, o no hacer los puntos, porque de hecho ya tengo todos los puntos de aquí del pase, vamos a cobrar nuestros 2 millones de comida y listo ya, este 9200 o sea, ya, pues ahorita ya lo terminamos este evento, entonces ya, cero preocupaciones entonces, bueno, ahora estoy aquí haciendo algunas misiones ahí se me olvidó poner esto entonces, para misiones de clan vamos a hacer algunas para poder poner esto y bueno, de momento, así dejamos esta parte, vamos a recoger un poco de comida, cría de oro tenemos este evento de este, misión de capullo, que al final es de los objetivos hay que conseguir aquí al dragón de urugua, que ya lo tengo entonces, pues este dragón no me preocupa está bien cagado, pero bueno este, no me preocupa, lo que sí, pues quiero los puntos estos, los orbes, ¿no? pues ahorita vamos a alimentar dragones que de misión, pues ya los tengo pero bueno, ahí me piden que siga alimentando, así que vamos a alimentar un poco 1, 2, 3 3, bueno, ya no puedo hacer más este, son 8 ojitos vamos en el tercero y bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto luego en la mazmorra pues lo interesante es que tenemos al dragón de otoño este dragón en algún tiempo fue el dragón más fuerte de ataque, de vida, habían otros pero fue el más fuerte, incluso bueno, yo creo que fue el más poderoso hasta que salió el dragón de sumo ya después, obviamente, salieron los divinos y ancestrales y pues ya se quedó en el olvido pero antes era muy común que te lo encontraras hace un par de años los jugadores más tochos traían este este dragón porque pues pegaba a pegarrecio pero bueno, ahorita pues ya no ya no es tan este potente aquí pues bueno en esta ocasión no tenemos pases ahí al abrir cofres y vamos aquí a ver la tienda de mazmorras que tenemos al drag perfume que ya lo tengo también pues no me preocupo por quererlo comprar porque aquí está entonces bueno para empezar de ese no me preocupo luego si nos regresamos aquí a la tienda pases VIP pues no se me hace muy caro para uno lo voy a dejar este dragón ya lo tengo y bueno pues no voy a comprar nada no hay nada que me interese entonces voy a igual a lo mejor en esta semana no juegue la mazmorra solo de vez en cuando pero pues no no me interesa mucho jugar en esta semana ¿no? este y bueno y ahora vamos aquí a este de grabados que hay este que ya hay que conseguir eso ¿no? entonces yo no he hecho ninguna pelea entonces porque la quería hacer en video pero pues ya pues estuve algo ocupado entonces hasta ahorita ya me desocupo y pues vamos a avanzarle ¿no? entonces mejor recompensa esta recompensa si la neta esta si es la potente pero bueno no sé que tan difícil vaya a ser de hecho pues como no he hecho ninguna pelea pues no sé así que vamos a vamos a empezar bueno antes de eso déjenme ponerle aquí este un entrenamiento luego nos vamos aquí vamos a activar el por dos son cien gemas pues está rentable bueno treinta días y listo vamos a empezar a ver a ver que tan difícil está porque bueno pues como pues todas las veces este voy avanzando hasta el final pues cada vez va saliendo más difícil a ver puntuación ok va la primera a ver vamos a ver con una sola sesenta y ocho mil puntos entonces todavía ni siquiera mi posición próximamente cada cuánto se actualizará vamos a ver deberás conseguir dos de los puntos que puedas hacer cada batalla que luce se sumará a tu condición total tres estrellas tanto más alto es el número de la lucha voy a multiplicar ok aquí pues el dilema va a ser que que pues si gastan gemas pues pueden avanzar muchísimo más rápido entonces y si al final van a dar más puntos por avanzar pues bueno esto va a depender mucho de de qué tantas gemas quieran gastar yo pues pues no a menos si veo que tengo posibilidad de quedar en primero pues igual y sí pero bueno yo creo que van a haber muchos que igual y les da igual este meterle más gemas entonces pero pues no vamos a ver porque no no me dicen que en qué posición voy no nada más dice que próximamente entonces eso pues no está muy chido aquí todos conseguimos las tres estrellas las tres estrellas en todas las peleas las conseguimos de eso no me preocupo de lo que pues me preocuparé va a ser de que si empezando hay alguno que que le meta gemas y llega al final y después sigue haciendo peleas pues le van a dar muchos puntos que pues pues igual y no creo que valga mucho la pena eso sí ya meramente pues es para que que gastemos gemas este pero bueno pues vamos a ver pues nada más nos dice que próximamente pero pues no nos dice cuándo va a ser eso estaría chido que nunca pusieran hasta el final no que que así te te digas digas ah no más sí o no o sea eso estaría chido no como que te agarre por sorpresa que ya al último te muestre cómo en qué posición quedaste sería interesante pero bueno qué vamos a hacer bueno aquí si nos vamos a este tenemos que aquí podemos conseguir otros 10 cofres bueno 10 pases para conseguir 10 cofres este dice ayer ayer acabé el bingo que nos dieron 5 piezas más del dragón este de este miren como pueden ya tengo 182 cartas pues ya pues ya salgo la verdad pero aún así o sea si no me sale alguna de alguna carta de 300 o algo así si no me sale alguna carta que que me traiga muchas pues de plano hasta yo no lo voy a ganar porque porque pues ya llevamos bastante tiempo y y todavía estamos lejos de poder conseguirlo entonces bueno que al final también pues eso nos puede pasar con Niosgar que de hecho tenemos menos piezas de ese dragón que ahorita vamos a hacer una pequeña apertura de cofres nada más déjenme darle una vuelta y abrimos cofres ok otro otros pares están bien miren 11 de 15 ya vamos en el hito 16 pues ya sin problema yo creo que lo terminamos ok aquí cobramos este y bueno una carta lástima mala suerte no me preocupa mucho este dragón porque no me gusta tanto incluso este que es el total no me gusta tanto tampoco o sea bueno si está chido pero puedo vivir sin él pero sin este si voy a sentir que este no consigue vaya un poco de ruido pero bueno ahora vamos a abrir 83 pases voy a dejar solo 5 por si ahí tengo que abrir en alguna misión así que vamos este vaya ninguna carta ancestral eso eso está eso está feo a ver a ver permítanme permítanme tito por ti corte fake porque pues el ruido tuve que ponerle mute pero bueno este vamos a continuar vamos game troll por favor demonios una sola carta bueno o sea cartas de uno pues comida no es mucha ok aquí ya saben que preferimos el pase vaya si si lo veo muy complicado amigos la verdad yo siento que miren ni siquiera me salió ahí ninguna carta pues al menos en recursos pues me voy a ir bien pero pues no sé me hubiera gustado a ese dragón ya cada vez lo veo más difícil lo van pasando los días y este no conseguimos cartas entonces pues eso nos nos complica mucho este tema apenas llevamos 130 aquí una de ni siquiera una de por 200 me serviría necesitaría una de 300 y así sí pero bueno como vamos pues vean ni siquiera sale entonces bueno puede que al menos conseguimos 200k de comida que ya la verdad eso sí ya está chida bueno bueno el paso otra vez y vaya pues muy pocas cartas lamentablemente y bueno ya digamos que este es el último chance del día a ver cómo nos va una semana guardando pases para que solo hubiera conseguido unas 6 cartas nuevas bueno al menos conseguimos algo de comida y vamos a abrir uno que sería para dejarlo justamente en 10 ah no puedo abrir 5 más vamos a abrir 5 más solo quiero dejar 5 estos los voy a abrir de rápido ya que no no vale la pena hacerla tanto de emoción ok pues mala suerte porque ninguna malditos ahora vamos a abrir estos de aquí que al final tampoco he abierto tantos no he abierto 602 cofres pero pues no sé o sea ya ni siquiera ni uno y otro no está 603 cofres se ha abierto y para las cartas que he conseguido que han sido muy pocas pues no sé este si la verdad no pienso meterle gemas a esto entonces bueno pues a ver que pase lo que tenga que pasar y aquí en la recompensa de hitos vamos vaya igual y si los consiga pero no sé si ahorita bueno vamos a abrirlos hoy es que si no pues no es que igual para el siguiente a lo mejor no voy a tener apertura de cofres no a lo mejor los voy a dejar ahí esos guardados entonces entonces si podemos abrir los que nos quedan aquí porque si me toca misión pues los abro en corto a ver ahí conseguiremos 20 pases bueno ahí está la de 500 por favor dentro demonios no bueno pues que se le va a hacer pues mala suerte amigos pues el avance que tengo no no es mucho de hecho pues la suerte ahora no está de mi lado como de costumbre este dragón si me hubiera gustado pero bueno si nos queda esta semana y la otra para conseguirlo entonces pues esperemos que que tengamos más suerte la próxima semana tal vez pues igual como es de de meramente suerte entonces pues si en alguna carta me llega a salir les digo o sea puede que al último cofre que vayas a abrir te salgan las 500 ¿no? pues estamos ahora sí que a a las expensas de lo que nos quiere dar Gaintross ¿no? pero bueno ni modo yo hasta aquí dejo el video amigos este suerte a todos ahí avancen en todos estos eventos que bueno se ve que van a estar interesantes y vaya pues a ver entonces como va nuestra clasificación porque pues ahorita pues llevo estos puntos que al final deben de ser muy pocos yo creo que ahorita si pudiera ver los puntos de los demás ya estarían este no sé ya estarían super avanzados de hecho ahorita por esto que estaba viendo que no lo había leído termina hoy y consigue 5 millones de puntos extras o sea que si hoy terminamos la mazmorra conseguiríamos 5 millones extras me estás diciendo que que si hoy la termino para terminarla ¿saben lo que tendríamos que hacer? tendríamos que recargar esto son 80 gemas por 4 peleas entonces son 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 nos faltarían 85 este peleas ¿no? entonces si esas 85 las dividimos entre 4 que son lo que cada recarga y lo multiplicamos por 80 que son las gemas necesitamos 1700 gemas para acabarlo hoy obviamente pues como ya hicimos la gratis ¿no? las bonitas inicia 1700 gemas para terminar la pelea hoy bueno todo está más no lo vale no lo vale la verdad entonces pues supongo que van a haber muchos que lo van a hacer incluso puedo apostar que ahorita ya debe haber algunos que la terminaron y no solo uno sino varios entonces ahí va a ser el tema ¿no? que aunque ya lo hayas terminado pues no te asegura eso que quedes en primero ¿no? si el otro se aplicó más bueno gastó más gemas y aparte sigue recargando pues va a ganar por 5 cofres de estos no, no lo vale pero bueno pues hay cada quien entonces este pues yo voy a seguir jugarla normal como siempre si me gano algo bien si no pues ni modo y pues nada yo me despido amigos y nos vemos en el siguiente yo creo que esta semana igual va a estar relax ahora sí de hecho pensaba subir el video de ARK que tengo ahí grabado ya desde cuando pero pum no me ha dado este no me ha dado tiempo entonces voy a voy a subirlo ahora sí esta semana espero y pues bueno a ver que que más hacemos ¿no? hasta la próxima amigos suerte en el evento y bye